Lente Regional, noticias y opinión. Primero que todo, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo para dirigirnos a todos los televidentes y oyentes del Lente Regional, muchísimas gracias. Sí, estamos aquí como lo hacemos una o dos veces al año, promoviendo nuestros vuelos, hablándoles hoy no solamente la conectividad que prestamos dos veces al día con Bogotá en Satena, sino también de esos vuelos que tenemos desde Florencia hacia la ciudad de Cali. Que se han convertido en una alternativa turística muy especial. ¿Hay ofertas por esta temporada de fin de año que viene para este último trimestre del 2017? Sí, Héctor, así es, estamos enviando una cordial invitación a toda la comunidad de Florencia y del Caquetá a que se acerquen a nuestras oficinas, a que nos consulten en las agencias de viajes o a que nos busquen en el www.satena.com y encuentren unas ofertas especiales que tenemos para esta temporada de fin de año. ¿Qué tal les ha ido con el servicio que están prestando entre Florencia y Cali? Es, digamos, uno de los servicios que más demanda tiene. Muy bien, muy bien, en estos momentos estamos en la maduración de la ruta, la maduración de este producto, en la medida en que más personas la vayan conociendo, pues más viajeros vamos a tener. Bien, las experiencias han sido maravillosas, hemos tenido fam trips, o sea, viajes de familiarización entre Florencia y Cali y entre Cali y Florencia, trayendo grupos de periodistas inicialmente y luego unos viajeros especializados como son los agentes de viajes y turismo, mayoristas, quienes están encantados de las maravillas que han encontrado en esta región. Y así mismo están invitando a todos los bayunos a que vengan y conozcan Florencia y que existe una alternativa más, una alternativa alcanzable, una alternativa manejable, que es el transporte aéreo. Y que es en unos 40 minutos, 35 minutos, estar desde Florencia en Cali o desde Cali en Florencia. Doctor, en materia de convenios administrativos, ¿cómo se viene trabajando? Muy bien, hemos tenido, sostenido durante estos dos días reuniones con las entidades de carácter oficial de la región y también con la Cámara de Comercio. Esta mañana estuvimos con el doctor Juan Carlos Rojas de la Cámara de Comercio, trabajando en varios aspectos. Ayer nos reunimos con la brigada, con el general Parra, tiene unas recomendaciones muy especiales para nosotros y vamos en ese sentido muy bien. Convenios interadministrativos, muy bien. Doctor Juan Carlos Gutiérrez, director comercial de Satena, gracias por atendernos a esta hora del día. Hay que aprovechar los servicios que presta y a bajos costos la única aerolínea que tiene el Estado y que pues presta estos servicios en el departamento del Caquetá. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. La Cámara de Comercio